hola amigos cómo están en este vídeo vamos a ver cómo tratar de usar esta aplicación llamada bueno este proyecto llamado avatar if avatar if y para hacer animaciones bueno tú lo que hace este programa es utilizar tu cámara y coge una imagen y los gestos que tú hagas se van a aplicar a esa imagen es una animación tal como lo hice en de nostalgia con la aplicación mire touch este es un ejemplo de lo que hice con la aplicación mire y touch aquí la diferencia es que con mire y touch tú no necesitas tener una computadora especial en cambio con este proyecto llamado avatar if y si necesitamos tener una computadora especial dice que requiere de una tarjeta gráfica una gpu mínimo una gtx o mínimo una gtx 950 perdón mayor la gente que le 50 o más o mínimo una gtx no una tarjeta gráfica lo que voy a hacer yo ejecutar este programa pero yo no tengo tarjeta gráfica no sé qué resultado voy a tener tengo una computadora normal y corriente es una lenovo core i5 que tiene apenas una tarjeta gráfica muy básica de cualquier dato bueno y esto es la diferencia no que en mi heritage uno puede hacer sus animaciones sin ningún requerimiento especial pero no tiene un costo luego de nueve animaciones de 9 8 animaciones te estás viendo que pagues algo de 10 puntos de 5 dólares mensuales para poder usar ilimitadamente sus funciones bien este proyecto se puede ejecutar con python instalando miniconda o también utilizar la versión de interfaz gráfica aquí está un programa llamado bueno el mismo proyecto avatar if para windows buscamos control f y buscamos windows dice aquí está fíjense que el 14 de diciembre se publicó la versión de interfaz gráfica para windows dice que vamos clic aquí y este va a ser el interfaz gráfica que vamos a usar bueno que yo voy a tratar de usar y aquí se descarga pesa algo de 900 megabits aquí es un gigabyte pero yo me lo descargué hacen clic aquí y se va a descargar un ejecutable yo ya lo descargué aquí está fíjense a batería de escot lo voy a dar clic y se va a empezar a instalar aquí dice que es un no se reconoce bueno es una fuente desconocida vamos a ver más y vamos a ejecutar de todas formas este proyecto también se puede ejecutar en colap y he visto un vídeo aquí en youtube que lo pueden implementar pero con una mat con una computadora con una mat pero no 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 he visto si se puede ejecutar con google cola y windows a la vez pues vamos al siguiente en google en cola y en windows no sé si es posible hacer eso pero la implementación para cola existe y también está para descargar el proyecto y ejecutarlo con python con mini conda aquí voy a dar en sí se va a empezar a instalar el proyecto se va a descomprimir en en esta carpeta dice yo lo voy a entonces en el disco c aquí voy a crear una carpeta con una carpeta llamada avatar ifi avatar ifi y ahí por ahí dice que va a instalar estos avatars por defecto y los modelos de red neuronales que son los pesos aceptar la licencia al siguiente dice que requiere de 1.98 gb ahora de instalar mi camino se ha terminado de instalar esto vamos a ejecutar esto a finalizar y se va a iniciar me imagino bueno yo no estoy esperando los buenos resultados porque como les digo amigos yo tengo una computadora muy básica hay que tener una tarjeta gráfica una gpu y en mi cámara se ha prendido aquí está bueno este soy yo y este aquí debo elegir la cámara ok ahora para calibrar dice que tengo que presionar C fíjense acá dice que ya seleccione su cámara dice posicionese tu cabeza en el centro del frame y presiona C para calibrar ya presionese ehh bueno calibrar a ver clic aquí calibrar a ver seleccionado albreinstein y aquí estoy hola 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 hol funciona muy básico no 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 al máximo voy a elegir una imagen de Elon Musk a ver qué pasa y voy a elegir archivo, ahí está el veréis estoy siguiendo mis gestos acá está el señor Elon Musk dice que debo recortar la imagen, la voy a recortar ahí, abrir a ver qué pasó, guardar y sin guardar pongo Elon Musk aquí está, aquí está Elon Musk, a ver qué pasa abre lo que es Elon Musk, ahí está un poco lento este es una conferencia en vivo con Elon Musk ahí está el veréis sin abriendo los ojos ah, reloj acá volteo ahí está miren amigos, aquí pueden ver un fake de una persona se unió a una conferencia a un livestream usando a Batriff y si se fijan su cámara está modificada y muestra muy rápido los gestos de Elon Musk, aquí no hay lag, aquí no hay retardo y parece que estuviese en realidad Elon Musk presente, pero es un fake y funciona bien amigos, yo lo voy a dejar aquí nomás, no voy a alargar más este video, así que sin más pruébenlo si ustedes gustan y bueno, espero que obtengan buenos resultados yo me despido, adiós, chao y bueno, vamos a ver